Bueno, Sofí, nosotros también hemos sido jodidos. ¡Pole, chas y juega de po**as! ¡Pole, chas y juega de po**as! ¡Déjame! Así comienza loco. ¡Jordo, calla! Con su mochito. Digo, ay, papito, ¿qué pasa? Dice, regale, dice, regale una monedita. Nos damos la vuelta y el guambra jugando, mija, en las fichas, en esas huevadas que gira García. ¿Has visto que busca la fruta? Eligiéndola a Sandia, mija. Y pierde. Yo le he visto a las dos. Vos le dices, andarinas, andarinas. Y la señora te manda a la verga. ¿Por qué? Te manda a la verga, mija. Una vez estaba yo con mi hermano bajando. ¿Sabes que si es que gana ya, mija? ¡Venga! ¡Venga! Unos cincuentita. Mucho. ¡Chucha, cincuenta! ¡Cincuenta pago el motel! Me sobra un dólar. ¿El vino? Tres cincuenta. Ya, siete cincuenta. Tres cincuenta el vino. Mi hija, distribuidora. De veras, ya ando bien pobre ahorita. Con los dos cincuenta me sobra para cincuenta centavos de Hals y dos dolaritos para que compres un John's Chocolatito. ¿Estás negros? ¿Qué va a decirlos con dos? ¿Y sabes qué? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. En el horario que se encuentra, familia bonita. Estamos repitiendo una vez más. ¿Qué pasa con mi voz? Oye, el frío ha sido de veras. Estamos aquí. Comentarista. Comentarista. Estamos aquí, pues, un día más en su podcast favorito. Y si aún no lo es, esperemos serlo. Por favor, no te olvides de suscribirte. Solo activa el like, ñaña. Así no te quedamos. Dale like. Si eres de Ecuador, es apoyar para que tengamos más gente. Vean España cuánta cantidad de influencias tienen, pero de los de adebras importantes. ¿Quién sabe que nosotros podamos ser uno de esos? No recordarles que, por favor, le echen celular. Y el día de hoy estamos en un lugar muy bonito porque lo que ustedes ven allá atrás de ese edificio, que espero que se vea muy bien, es la catedral, nuestra catedral, nuestra iglesia de nuestra tierra bonita, tierra mateña. Y también al lado está el edificio más alto, que según yo es la Oscos. No sé si está dentro de la Mutualista Ambato. La Oscos son los edificios más altos de la ciudad. Para mí es la Oscos. ¿Y ya están haciendo ahí control, güey? Ya, es que ya, es que ya repetimos los temas. Y es un poco complejo cuando son gajes en el oficio. Las pueden ver en nuestro material exclusivo porque ahí se ve cuando nos toca repetir los temas. Entonces, el... Ya llega la Navidad. Sí, es que ahora ya hay un control. O sea, vos dices siempre, Navidad, noche de paz. Navidad, regalos. Navidad es operativo también. Ah, pero ¿ahora cuánto estamos? Estamos 13, creo. Gracias. ¿Qué ya está ahora haciendo, pues, mi hija? Es que, mi hija, tienen varios hogares. Tienen que hacer muchas cosas, loco. No te salgo. Los policías tienen bastantes hijos, maricón. Tienen que dar muchos regalos. Y diferentes mujeres. Y más que nada, no sé si vos has visto ese de... Ah, las personas me estaban diciendo que... Una cosita antes de... Dos cosas que quería... Una, dicen que sentarse así es raro. ¿Ustedes cómo se... ¿Ustedes sí se pueden sentar así? Dicen que los hombres son así y las mujeres son así. Por lo que tenemos el miembro, pero el que puso eso debe ser un monstruo. A mí me gusta decirlo. Me siento que me protege. Yo también puedo, ¿sí? Si puedes... Pero ¿cómo duerme la pierna? O sea, sí me estorbe el paquete, pero... No, a mí me gusta. Es como que está protegidito, está tranquilo, así. Entonces me va a seguir sentando así. ¿Qué te están criticando? Pero pon la mano aquí, pues, mi hija. De viuda, mi hija. De viuda. Y ahí sí vuelto así, tú. Y entonces, básicamente eso. Ah, y nosotros nos encontramos en un edificio súper alto, también muy chévere, que nos prestaron ahorita. Y que me pareció curioso, pero el Falcón tiene el concepto bien. ¿De qué es esto? Es un co-working. Estamos en el edificio en Plaza Ficoa. En un co-working. ¿Qué es el co-working? Co-working, según yo. Lo que me acuerdo. Es como que te juntas diferentes microempresas o emprendedores. Y es todo en un mismo espacio. Y pagan todos la mitad entre todas las empresas. Y también dice que, por ejemplo, si en mi caso yo soy abogado y me sale un casito, porque hoy me puso, oiga, usted puede ayudar. Traes acá, loco, y haces todo ese tipo. O sea, eso creo que es una idea full de países donde debe ser full caro el arriendo. Yo creo que es Estados Unidos, loco. No sé si se han visto suits o la ley de los audaces de los abogados. Ahí hacen eso de compartir las oficinas porque el arriendo es muy cari y cosas. O sea, me parece una idea media chévere. Bueno, en fin. Esto he traído a ustedes. Gracias por Mao. Los mejores boxers. Puedes ir con el combo, con el código Mao Humilde. Humilde. Y recibes un 15% de 15, 25% de descuento. Bogati. Sí, aún hay la copa humilde. Aún hay la copa humilde. Mi gente bella, aún hay tres bolas de helado. No, una, dos, dos, tres. Tres bolas de helado, queso crema. Y en estas navidades, si quieres regalar algo, regala justamente eso. Y he traído a ustedes por Traguito Zambato. Gracias por siempre proveernos del delicioso Traguito que está frente por el Parque de Dos Culturas, por la Plaza de Tos. Dios mío. Enfrente a Jicuri. Y el día de hoy también que nos dieron un rico Traguito, nos brindaron que es parte del dueño de aquí. Que es, ya puedo decirlo, ya tienes los timbres. Que es un lisu que ya pronto ha de salir a la venta. Que ha de estar pronto en su licorera favorita. ¿Esa va a salir? Fin del espacio publicitario. Y con las tres B. Bueno, bonito y barato. Eso. Vaya, suco. Ahora sí, fin del espacio publicitario. Ahora voy a apuntar a los productores cuando... ¡Corre vídeo! ¿Será verdad eso del panita que... Bueno, tenemos un amigo, contexto, que le llevaron preso 20 días. ¿Le han llevado? Pero son 30, creo. No, 20 nomás se ha quedado. No, pero se ha quedado. Pero, ajá. Ah, pero ya no sé qué pasaría. Entonces, el man... Bueno, un amiguito del cuenta que han querido darse... ¿Cinco mil dólares, mija? Han estado cinco... Han estado cinco chapas, mil a cada uno. Y que no han querido. O sea, yo sí creo... ¿Vos habías escogido? Yo como policía. Sí, pero verás, yo te iba a decir. Me acuerdo cuando alguna vez nos dijeron unas... Creo que eran personas extranjeras. Nos dijeron que nosotros somos longos resentidos. No sé si se acuerdan. No, indios resentidos. Sí, lo somos. No hay cosa que le duela más a un agente de tránsito que le digas alguna ofensa. Para mí, que más se portó delicosa. Capaz. Y ya... Es que le han cogido bien. Es que te quiero pagar alguna, o algo así. O ha de haber hecho mucho la foca porque sí ya... Un folleto led. Esto es fuerte. Si un día quieren hacer enojar a una gente, díganle... ¿Vos solo un folleto led? ¿Cómo? Solo un folleto led. Es que, bueno, era un profe que... Una vez estaba puteándole a un man. Y el man estudió derecho. Cinco años. Me dice, chau, chave, yo cinco años estudié. Es un folleto nomás. Preso y no hubo Dios. Llevaba con el alcalde. Nada, loc. Entonces, yo creo que también pudo pasar así, mi hija. Cacha le dijo, te doy los mil que pagaste para entrar a ser agente de... Claro, algo así. Tu mamá la gorda o tu cuchillo no costa. Una cosa así. Una cosa así. Pero también te acuerdas de esa vez que estábamos en... ¿Quieres una sillita? Por Santa Rosa, por los piques. Lo que hizo este mudo casi... Mento segunda. Casi daña la caja de camions del Montero. Y el Dunker estaba resabiado. Claro, justo, justo. Pero ponte ahí, nos recibieron mi... Buena, enéctota, suquita, qué mierda, el negociante. Pero, por favor. La de... Comparte. Pandemia. Pandemia, ¿verdad? Pandemia. Recién saliendo, como queriendo salir. Y teníamos un panita, que no deberíamos decir el nombre, no sé si sea prudente, pero bueno, un panita de los que más hemos querido. Los permisitos ahí quedaron. Y ya nos vamos a un carro, un... El gordo. Un Mitsubishi Montero. Un Mitsubishi Montero, tres puertas, blanco. Lindo. Automático. 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 Automático, chulicha. Y vamos y nos ponemos aquí, hay un lugar donde hacen piques. Es prohibido. Y que es prohibido así, pero nos vamos ahí. Y es prohibido tomar ahí también. Estábamos ya toquetín, toquetín, y ahora toque de queda. Y él dice, no importa, mi hija, ¿quién nos va a venir a buscar si ahorita no? Y él les piso, oye, mi hija, déjame sentarme adelante. No estaba hace mucho salido preso. Estoy incómodo, algo así. O sea, ya habías vivido esa experiencia, o sea, tenías... Ahorita ya no te está dando tanto miedo el dios preso de nuevo ya. No tengo carro. No, pero ya gritando en las calles de baños, ¿no? Dicen que han estado. Ah, pero... Cantando, pero ya es... Puchachu. Entonces, nos vamos allá, ¿no? Y en lo que estábamos en ese momento... Vos te pasaste adelante también, ¿no? Sí, nos vamos con el gordito atrás y el ESP se pasa adelante. Y que llegan las chapas. Y no sé si el carro no tenía papeles o algo, pero ¿te acuerdas que el gordito dijo... Sí, asustado. No tenía placa. No, estaba tapada la placa. Claro, es que como... Estaba tapada la placa y no tenía la matrícula. Porque todo tiene en el local, pues. Claro. Y pero se volvió loco, ¿no? Acelera, ESP, acelera, acelera. Eso sí no se puede. Y el ESP dice bacán, loco. Y agarra y en su mente mete primera, loco. Que sería drive. No, sí puso drive. Drive. O sea, puso drive. Va. Pero que él pensaba que era primera, porque no sabía. Zoom, ¿cómo estás? ¿Estás mucho frío o qué? Ya, ya te voy a hacer una colchita. Acelera. Y creo que quiere meter segunda. O sea, parking. Mija, buh, loco. Y por suerte el suco no se abrió la frente, mija. Hoy tuvieron una mala rodilla. Me pegué durísimo. Los de en tránsito casi van encima, pues. Claro. Están asustados a ver ya los cuerpos nomás. Sí, es que este. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pram. Y el ESP dice, yo no me voy a expresar de nuevo. Yo no me voy a expresar de nuevo. El sonido del carro fue así. Y yo. Boom, hijo de puta. Y las rodillas. Y tram. Y digo, ESP, ¿qué hiciste? Chao, car. Y el ESP pasa. Y el ESP pasa. Tabo le ves al ESP, blanco. Mija, mija, qué verga. Dice, ya me voy a expresar. Y así cosía. Cálmate, cálmate. No, mija, ya me llevaron. Qué verga. No, otra vez. Y ya viene la man. Era una man. Era un agente de tránsito. Y dice, pues, este servicio. No, digo, no. No es mi carro. Yo no me voy. Yo me voy de aquí. Y ya nos salimos. Y hablamos un rato. Y decimos, vea, no sea malito. Nos pasamos un poco. Dicen que se quiere ir. No, sino que pensamos que usted nos dijo como que. O sea, el ui, ui. Era como para nosotros un ya váyanse nomás. No era como que deténgase. O sea, circulen. Claro. Y si se va a detener, no se detenga así. Cálmate, sí, señor. No, casi dañala. Chucha, si se atrancó, no, wey. Éramos los dos ahí. Entonces, este personaje de nosotros, el gordito, que decimos que era un pana, tenía un cierto odio hacia los policías. Yo lo llamaría así. En especial cuando se pegaba a los chajos. Sí, mijo. Y verás, ya nos bajamos. Pero era el gordo, necio, loco. Fue puto necio, loco. Y coge y le dice, verás. Bajamos y dice. Ay, dice la policía. Y yo digo, véanos, amalita. Disculpen. Somos un hombre. Sí, nomás. Del carrito prestado de un papacón. Nosotros vamos a tener para un carro así, ¿no? Y después dice, chuta, pues que no, que no sé qué, que este otro, que este otro. Y el man seguía así atrás mirando, nomás del gordito se había quedado así. Y cerraba los ojos, loco. Y ya estaba medio. Digo, ya, yo negociaba. No, sea malito, por favor. Y con la biela así. Y dice, y verás, de aquí a la de. Digo, de aquí bajamos de la derecha de Juro. Si quieres, síganos. Bueno. Digamos que la otra se llamaba a Sofía, la compañera. A Sofía. Hemos ido guambras todos. Así no. Ya nos iban a dejar de ir. No, pero te acuerdas que le ofrecí. Aún no, pero. Pero no, pues. Aún no. Ahí verás, ahí dice. Vos di, vos di, bueno Sofía, ya somos niños. Nosotros también hemos sido jóvenes. Bueno, somos niños. Vos di, o sea, para esa parte. Bueno Sofía, nosotros también hemos sido jóvenes. Bueno Sofía, nosotros también hemos sido jóvenes. ¡Pole chasis, wepumitas! ¡Pole chasis, wepumitas! Déjame. Así comienza loco. ¡Gordo, cállate! ¿Qué te pasa, chaval? Sí, dice. ¿Qué? ¿No te quiere dar género? ¡Fue pumita! Dice, wepumitas, ¿y qué pasa? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? ¡Cállate, wepumita! Y ahí dice. Yo en la patrulla. ¡Ah, de tanto suyo! Y ahí dice. ¡Ah, no, 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 no! Dice, uy, todavía resabiado. No, 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 no. Ahora sí va a ver. ¿Dónde está el que conducía? Y ahí los manes tienen un don para sacarse. No tiene placa, ni sé qué. El color no ha sido. La de huevadas, loco. Llatas lisas. Full huevadas, loco. Chuch. Y nosotros con los chuches nos quedamos así. Y ahí sí, mija, la de siempre que yo decía. Tocaba estar gestionando. ¡Ah, gordo, gordo! Yo me pongo a gestionar. Este pan a nosotros gordito es dueño de un motel. Sí. No estamos dando muchas referencias. No, 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 no. ¿Para qué le llegue? Nada, nada. No, 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 porque. Sí, sí, por madrid, hijueputa. Y entonces Koki dice. Entonces ya nos ponemos a negociar. Y yo, ya. Y el suco dice. Yo, si no, se va a sacar la puta. Digo, suco, me pégalo. Y el señor, ya, ya. Yo rogaba, mija, rogaba. Es que ese era duro, loco. Es durísimo. Yo le empujaba y. Yo le pego al chavo. Y yo, cállate, mijito, por favor. ¿Cómo estaban estos chiquitos chiquitos? Esos los. Como un bulldog. Digo, el espi se me expre. Me vale verga. Pero mi carro que no se lleve. Y éramos empujando. Le empujaba, mija. Entonces ahí yo me pongo loco a negociar. Hacerle la chévera a la de que mi hijo no seas malo. Arf. ¿Cuánto reunimos? ¿50 dólares? No era mucho. No. 30, creo que era. 25, 30. 25, 30. Por eso era que vos dices, vea, no me alcanza esto. Mi amigo es dueño del motel. Se le damos unos pases gratis. Vos dijiste, yo soy el dueño, dijiste. Ah, y somos los dueños. Sí, sí, sí. Algo así. Pero te damos los pases gratis. Danos tu número para que te llegue al whatsapp. Le digo, por favor. Digo, a ver, mi señor. ¿Usted con qué se lleva a nosotros? Nosotros somos dueños del motel. Si quiere, llame. No se preocupe. Una alabia, mija, que yo tenía en esos tiempos. Se me ha fundido, loco. Y le digo, ahorita mismo, ¿de cuánto quiere? Vea, es una habitación. Digo, bonito, ¿usted no quiere ir con su compañerita? Con jacuzzi. Digo, vea, le ofrecemos jacuzzi. Tiene, vea, termas. Las de papayacta. Tiene el motel aquí. Desde papayacta llega al agua. ¿Sério? Y el vayá ya le vi acá cuando le brindaron. ¿Sério? Digo, usted no tendrá una amiga. El columbio, todo. Lleve si quiere. Usted. Digo, ¿qué le parece si lleva usted? Lleva usted un compañero, un body. Y llevan dos amiguitas. No sabes el problema. Champán, vino. Además, nosotros tenemos, este motel tiene un convenio con un restaurante medio final y es de aquí. Ah, sí. Entonces dice, digo, vea, y se pegan unas parelladitas, la pasan. Y acostesero, mi señor, acostesero. ¿De qué le sirve llevar al pobre pobre? Y él le... No, me sirve, puta vieja. Ese sí era papel, viejo. Ese sí era... No hablaba. Él ya se vio preso, recordando... Yo ya estaba soplando de nuevo. Y ahí él le decía... Espira, tranquilo. Y yo decía, no, mija, es que ahora sí me van a llevar, te juro. Dice, ya salí, mija, y otra vez mis papás. Yo venga, cállate, no te van a llevar. Por favor, mija, que no nos lleves. Yo, malte, hablás con el hijo, estamos ahí. Y entonces le digo, vea, no se va a coste cero. Le digo, ¿qué va a ganar llevándolo a un huambar así? Usted puede ir, puede quedar bien. Vea, usted, body, chuta con su presencia, con su elegancia, con su rostro. Digo, usted puede, vea, me imagino que hay que tener varias conquistas. Con que estas las oficinas desees, digo, la única. Claro. Dice, o sea, si yo... O sea, no sé, dice, pero o sea, si voy, si seguro. Todo a coste, vea, y justo tenía una tarjeta. Digo, vea atrás, anoto la firma, anote mi número, anote mi número. Llámeme ahorita izquierda, ya, anote. Yo soy uno de los dueños con el joven. ¿Sabes nuestro papá? Yo soy el primo, pero básicamente nosotros manejamos el negocio. Usted sabe, pues que ahora ya cuando los viejos ya se acercan a hacer plata, nomás digo, nosotros somos lo que ahorita estamos manteniendo. Será, ni sé qué. Y decía, pues, de los automotores que eran. Entonces ya la gente conoce aquí, pues. Entonces ya dice, pues, que la Sofi, no sé siquiera le voy a comentar. Ay, vaya. Papá le dice, no. No quería, no. Así negaba la mano, loco. ¿Ves cómo está desaviado y así le quieres hacer pasar? ¿Y tú que era atrás? ¿Qué? Deja de tomar. Y seguiste, vergonzado. Si quieres, vamos al motel. Si quieres, vamos al motel. Entonces con vos, así lo vas a loco. Ya cállate. Ay, no sé cuál fue. Si fue el suco. ¿Qué te dijo? Hijo de puta. Te juro que si no te callas. No sé, vos creo que eres el que sí le ibas a pegar. Mamá se le iba a dar loco. Ya, mano. ¿Qué está bien? Del piso de abajo. Y ya. Y entonces por fin, mija. Y ahí le come. Y dice, verá. Yo le llamo. Yo. Préstame su cédula. Ahorita. Toma foto. Donde a mí no me dejen entrar a ese motel. Y no me paguen. Verá. Yo he ido con unas amiguitas. Y ni sé qué. Y la Sophie. Y me dice, a mí no me llevaron. Donde usted no me deje. Yo. A algún rato le devolveré a encontrar. Y ahí sí va a ver qué le dice qué. Porque todos los agentes nos llevamos. Agente. La foto de mi mami. Tome, vea. Ahí está la foto de mi mamita. Por mi mamita le prometo. Ahí está. Y atrás le pongo. Pase para dos personas. Atrás de la foto. ¿Cómo para dos? No, no, no. Puto de mi mamita. Tiene ahí otro. Y una vez me llamó, loco. Eso no sé. Ya tiempo después me llamó. Me dijo que si podía ir. Yo dije que sí. Le llamé al gordito. Dije, mija. Me está diciendo que va ahí. Dijo, ya de una dile que vaya. Que no hay problema. Nomás dirásle que más o menos cuánto se irá a gastar. O sea, eso sí. Dije, no. Ya no me volvió a llamar, loco. No sé si se le pelió ese rato al final. Yo me sabía todita las claves cuando salía con esa mala de tránsito. Me sabía decir todito. Cuando a ti te cojan por esto, tienes que decir esto y esto y esto. No llame a la tango. La tango es la grúa. Que no llame a la tango. Y ahí era muñeando la computadora a ver el GPS y digo, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Claro, pues así íbamos de recorrido. Atrás del Swiss y éramos. Y cachas que la man que manejaba era la compañera con la que salí. Y la man no tenía licencia. Claro. Entonces podían hacer lo que sea de la puta. Y diles al. Hagámosle mover estos. Es que es el poder, loco. Por ejemplo, justo en una entrevista en una radio. Y justo estábamos entrando a la universidad, pues, loco. Entonces yo ya de ternito, ya lavadito la cara. No será malo hablar de eso. ¿Qué cosa? No. Es que son vivencias, loco. Son vivencias que pasan. ¿Cuántas agentes de tránsito hay aquí? Claro. O sea, claro, no va a cachar que es de ella. Ah, no. No va a cachar tú. Ya no me interesas. No va a cachar que justamente es de ella, pero sí. Si te vuelvo a escribir. Vamos a dar una vuelta en la patrulla. Hola, perdido a mí. Hola, perdido, claro. Ah, lo que justo hoy te dije, no. Tengo un pana que sabe subir estados, así, pero bien chistosos. Y pone, pasen viendo solo guapas con carro. Ya, pero está. ¿Pero borracho o qué? No, no. O sea, por hacer la burla. Así nos da y así. Y yo digo, oye, ¿por qué? Y o sea, sí es chistoso, pero ¿por qué? Y me dice que es porque, ñaño, esto sí. No sé si sea controversial, pero ¿cuándo vos? ¿Vos has visto que, por ejemplo, a veces una chica así pone como que con ganas de ladito? ¿Quién pasa viendo? ¿Quién pasa viendo? Eh, chuta, qué aburrida que estoy en mi casa, sin nada que hacer. Ah, no, esas cosas. Y obviamente tienes, las mujeres tienen muchos hombres que les van a poner, oye, sí te paso bien, ¿no? Y sushi, pollo, esto. ¿Cuándo has visto vos que un hombre ponga? O tal vez somos muy fieros y haya un elenco de hombres guapos que se van a hacer. Pero casi no. Y como decía, lo único que vos vas a recibir, si yo pongo, si un día vos ves que el Nico pone en sus estados, con ganas de ladito. Chupa esto. ¿Qué pasa si recibes dos burlas de dos panas? Por ahí algún pana medio buena nota que te diga, mija, te paso bien, no vamos dos. No recibes más. Claro, así son. Así es, no, o sea, así son. O sea, es un poco. Pero, o sea, lo que me parece que en este caso, la body, sí le pasaba bien. El SPC ponía con ganas de ladito y le pasaba bien. En la patrulla, mija. ¿Y si daban helado o no dabas helado? Te dijo, patrullábamos todas las calles de Ambatón. Todas, ¿no? Y Plutus. ¿Pero en la noche o en la tarde? Ah, noche. Cuando tocaba el turno de ella, pues de noche. ¿Y su acta salía ella? A veces. ¿Y si salía con otro más? Con otro. O sea, pero, no, pues con otro compañero. ¿Con un bodio o con una boda? Ah, es que siempre salen, no, pero salía con una otra amiga, ¿no? La del... La del Tadeo. No, la del flaco. Claro, con otro salía, pues. Entonces, eso era, no, bueno, ahí ya, ahora sí, lo de Argentina, ve. Ah, Argentina, ¿está en la final? Claro, pues, mija. ¿Ganó hoy un partido fácil? Digo yo, ¿no? ¿Fácil? Te llegó tarde la camiseta ahora, ¿verdad? Sí, mija. No, hoy me llegó. Por eso, te llegó después del partido. No, no, ayer ya. ¿Por qué subiste la historia después del partido? Porque mi hija estaba bien. Porque mi hija estaba bien. ¿Por qué? Porque me iba a subir ahí vuelta con la de Croacia. Claro. Como los que hicieron la de Ecuador, compran y pierde. Claro. Oigan, cierto, uno... Yo sí compré. Una cosa muy importante que tiene que decir usted eso. O sea, a ver, nosotros en el anterior video... Bueno, yo, no nosotros, ahí estoy muy metido. Yo estaba muy cabreado con la selección. De nuevo, porque digo, porque estoy acostumbrado a desilusiones amorosas. O sea, yo estoy acostumbrado... Así nos cayó un poquito de hate. Ajá, no. Sí. O sea, tres... Pero no fue hace dos videos. Dos videos. Pero tres... Hace un dos. Dos. O sea, hace el otro y anterior. Claro, sí, hace un mes. Ahí va el de la... No, no fue el de la tienda. No, fue después. No, en la de tu casa fue. Ah, no, en la de tu casa. El de tu casa, el de tu casa. Hace un video. Hace un video. Hace un video y acá. Pero... Ahí está. Ya, mamá, pero ya saben qué video es. Me faltó a mí un poco... El punto aquí que me di cuenta después es... No hay que... Sí hay que agradecer a nuestros futbolistas, a nuestros jugadores, a todos. Pero no hay que endiosar. Porque hoy yo voy a decir que me volví a enamorar de Messi. Entonces quiero aclarar. Ay, sí, no, pero de Gonzalo Plata. Y cosas así. No, no, no. Sino que no hay que endiosar. O sea, no hay que... O sea, es que nos dilusionamos mucho. Sí, o sea, fue eso, loco. O sea, no, no, pero... Es como que estábamos así. Así se sentirán las mujeres cuando un hombre dilusiona. Subiendo y... Igual que los hombres. ¿Nunca tan ilusionado? Sí, sí, obviamente, pero o sea... Claro, exactamente. Estábamos en una montaña rusa, mija, sí. Y luego... Es que ya estábamos al otro lado, pues, mija. Pero, mija, del último piso cae. Sí fue feo. ¿Nos contaron de la camiseta que estaba haciendo el negocio? ¿Nos contaron de las camisetas? No, para comprar unas camisetas y vender. ¿De Ecuador? Pero, Paul... Sí, verás, estábamos con un pana. Con un pana y me dice... Oye, que vamos a comprar unas 10 camisetas y vendamos. Y compramos en Guayaquil. Y pa, y estaba... Chuche, mija, le íbamos a comprar... Yo, bueno, iba a comprar una que era para mi mami porque le prometí que sí juega bien con Holanda. Sí pasaba. Y porque yo sí creí. Y le digo... Yo le pagué, mija. Y le digo... Al man le llamamos. Y mi pana entre cosas le llama y le dice... Vea, ¿cómo está? Dice... Vea, le... 10 camisetas le va a comprar. 10, mija. 38 dólares. No le puedo bajar de ahí. ¿Cada una? La triple A. ¿Pero cada una? Cada, cada una. Dice, pero vea si en el... En el... ¿Cómo se llama? Maratón está la copia de 40. 45. Dice, vaya a ver si hay pero... Yo mañana le doy pero... Vea, son 10, no se llama... Qué barbaridad. Dios mío, cómo me tengo que estar mendigando. Bueno, bueno, bueno. 35 le dejo y me avisa si quiere. De ahí no me joda. Cuélgalo. Así, mija, estaban los vendedores. No había. Nos fuimos al mes de todos lados. Juega el... Al siguiente día juega el partido. Pierde Ecuador. Y nos llama en la noche. Hola, joven, ¿cómo está? Vea, hasta en 10 le dejo la camiseta. Sí, vea. Hijo de tu madre. O sea, ¿cuántos negocios se fueron al carajo, mija? O sea, es que imagínate verás. Están vendiendo hasta la Copa del Mundo. No sé si viste por... Por la Citroën, que es por la Atahualpa. O sea, la que compramos. Sí, sí, pero ahí están vendiendo llaveros y todo. Que ya estamos en la final. Si un man dice la Copa del Mundo. Digo, ¿y esa? 80 dice. ¡80! Y era de plástico esa huevada. Digo, hable serio, digo. O sea, hasta los cromos del Mundial... Las cosas comenzando. No hay que endiosar. Yo mismo iba a hacer. Entonces, ahorita que vamos a comenzar a hablar de la selección de Argentina como que fuera patria nuestra. Claro, pero eso te digo, verás. Yo me fui al maratón. Yo me fui al maratón. No, yo me fui al maratón. Justo un día antes de que juegue contra Orlando. Chucha, y ese maratón, vea, estaba a full, hijo de madre. Es que sí era bonito. La chucha era hermosa. Las triple A marcharon. Solo estaban las originales. Pero no había azul, loco. Había manga larga. Me compré la amarillita. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De Ecuador? De Ecuador, pero la original. Es que la otra me robaron, loco. Fue un asalto, un robo a mano armada. Bueno. Sí. Vas, dale la noticia. Qué mal hermoso está. Dice Argentina. Dice. Argentina a la final. Pero esta no es la primera final que llega. ¿Cuántas han llegado? Seis. Y han ganado dos. Esta es la revancha del 2014. No. 2014. Sí, pues 2014. No es una revancha como tal. O sea, no es contra Alemania, pero de Messi. Claro, pero. Otra final. En 2014 llegaron a la final. Claro, pues contra Alemania. Sí, 2014, 2014. Ah, en 2018 ganó Francia. ¿Y Francia con quién fue la final? Croacia. Pues no se iba a repetir la final horrible. Pues mira que se repita la final. Vamos a hablar unos diez minutitos de fútbol. Entonces si no te gusta mucho, adelante y ahí comenzamos con las anécdotas. Atrás sí. Tic, tic, tic. No, mejor no la adelantes hoy, date viéndome. Son seis finales. Bueno, las más importantes que hemos resaltado son. Mundial del 86. Del 86. El último de la pulga, ¿no? No, luego dijo que. Sí, dijo. En la serie, pero luego ya en la serie, ¿sí viste? Cuando habló. No, ahí dijo en la entrevista, al final, ¿no viste? Pero dice. No, no. Este es el último, dijo. Ah, claro, pero no, no. En la entrevista que le hicieron hoy dice que va a ser su último mundial. Pero no, luego ya dio la... No, dice, o sea, es que hagan de llegar, dice, pero no sé. Es que no se sabe. Yo digo que si no gana, se lanza el último mundial. Sí, creo que también es. Si no gana. Pero si ya gana. Si gana, ya es como que ya. O sea, que ya vaya así como el kunga, así que entre con camisa. O sea, pero dejan a comprar, ya eres de comprar con tres. No sé si viste que las de Brasil ya estaban poniendo las seis. ¿Cómo colocamos las seis estrellas? La mentira. No sabía. Ah, Neymar ha subido una pantaloneta que ya la han bordado así con seis estrellas. Iban así y una en la punta, como triángulo. Chuch. Y por eso, mija, el karma, loco. Al que escupe al cielo. A Dios le reza. Le cae la cara. Pero no sé si viste este man de... No sé si viste este man de Rodrigo. Igual se pintó el pelo. Y le falla el penal también, pues, mija. ¿Cuál? Rodrigo. Ah, Rodrigo. Pero viste que Rodrigo, mija, en una entrevista con Ronaldo Nazario va a ser así. Ah, sí. Pega un poquete aquí. ¿Y le pasa las lesiones? ¿Y le pasa? Chucha, cogido mal, pues, mija. ¿Cogido a la izquierda? TikTok es un hijo de puta. Los comentarios que dice... Me fascina, me fascina. Ya, le pasó las lesiones. No, no, no. Ya, podemos contar ese medio chisme, medio bacano que está. Oye, yo vi una cosa del Mónico. De lo del señor de los delados. ¡Esta! Eso también quiero hablar. Quiero hacer un video. Oye, pero es... Sí, creo que sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué no es del...? No, pero digamos. Ah, no, es que nosotros trabajamos por esta marca. Pero ya dices, pues, verga. Pero, o sea, toca... Es que no dijiste, no sé, no creo que se escuchó lo que... ¿Sí se escuchó o qué? No, pero yo le dije a él. Claro. Entonces, ver... Ah, y un dato curioso de esos que nos gustan, de esos sabrosos. Que dice que, verás, Maradona jugó dos finales. La primera la ganó, la segunda la perdió. Y ahora... La primera la perdió. Maradona. Claro. No, la del 86, pues. La primera ganó. ¿Y en cuál es la que se le llevaron por...? A todos los dos veces, pues. 86 gana y... ¿Y en cuál es la que se le lleva a la enfermera y le hacen el doping? 90. Ah. Esa es su tercer mundial. No, 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 no. Claro, todo debe ser igual, pues. Juega tres mundiales, Maradona. Claro, juega tres mundiales, pues. Al tercero es donde le hacen el doping. Ahí es cuando vuelve y dice que necesita la selección y el man como Rocky se pone a entrenar. Esa es la tercera. Que yo no me he drogado, que ni sé qué, yo les juro que no, pero... Pero es que ya, pues, tanta huevada en la sangre debe haber quedado. Claro, ya ha quedado como... Y si no me cree... Va y pregunte. Vaya ha sido loquito. Entonces, el... Ah, entonces, no, se va el dato. Se va la mesa del dato. Se va la mesa del dato. Ahora que me dices... Sí. Bueno, pero dos veces llegó a la final. Tres veces llegó, pero la... No, dos veces. Esto está bien. Dos y una descalificación. Ya, entonces la primera ganó Maradona y la segunda perdió. Y ahora Messi va a dos finales. La primera... Perdió. Perdió. Esta ganó. Y ahora... Y la tercera final, Messi va a ir con el doping. Así va a ser. No. Ya dijo esto. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. O sea, de aquí va a caer la cocaína, durísimo. Y si te ofrecen drogas... No te drogas. Oye, pero qué partido con la... ¿Qué mira, Bobo? Qué partido con la... Anda para allá, Bobo, anda para allá. Mija, en la última jugada les empatan. Oye, qué bestia, mija. Yo... Oye, sí, sí, sí. Ah, es cierto, ve. Cantaritos, ya voy a dos partidos, ve. Y no da nada, oye. No brinda el cantarito. Solo cuando trabajamos. No, ¿sabes qué sí brindó? ¿Qué te brindó? Unos shotsitos. Porque empezaron a gritar. Barra libre. Barra libre. Porque ganó Argentina. Ah, pero a todos. Sí, a todos. O sea, no me sentí especial porque... Pero como que no me reconocen, loco. Ceñito, ¿cómo estás? Humilde. No, no, no. Humilde. ¿Quién te dice? Humilde soy, humilde soy. Como el niño, el niño, no, eh. Humilde, verás, verás, verás. Vete, 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 vete. Viene lo que nos pasa, verás. Con el caliente. Viene un niño, verás. Así. Estamos justo con el niño. Viene un niño y dice. Qué verga. Así comienza lo... Así. No, no. Oye, ¿es que han vuelto otra vez? No, hija, no sé si las has visto. No, no, no. A veces están en los demás. No, no, no. Estaba con su uniforme y todo. Con su uniforme de colegio. Ah, y es del Bolívar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. De una escuela. Ya sé si, pero de un niño. Ya sé. Con su mochila. Yo digo, ay, papito, ¿qué pasa? Dice, regale. Dice, regale una monedita. Así comienza loco. Chuchu, una pena que me dio, mija. Y no había un suelto, loco. Solo billetes. Yo digo, ¿qué es? Chuchu, tenía un pedacito ahí de sándwich, loco. Dice, un pedacito de sándwich. Así, loco. Qué bestia, mija. Chuchu, y el dedo, ¿cómo qué dicen? Tenlo, que 30 centavos. No había más, que no había. Toma, mijito. Gracias, Dios. Y se va, loco. Sí, qué bestia. ¿Vos piensas que sale? ¿Ya se va? Y nosotros, yo me quedo frío. Chuchu, nos fuimos en el carro. Me sentí en la mierda. Yo quería ir a pie para sentirme igual. O sea, qué bestia. Nos damos la vuelta. Y el guambra jugando, mija, en las fichas, en esas huevadas que giran. Así has visto que busca la bruta. Eligiendo la sandía, mija. Y pierde. O sea, no, es que verás. Es de chuzdo vicioso el guambra. Por mi local, va a jugar un niño así, loco. Chucha, que ya te juro llora, mija. Llora, llora, llora. Y yo sí le sé dar un dolarito, así. Porque me sabe dar una pena. Pero ya es tu costumbre, mija. Casi todos los días viene yo. No, no, sí. Pero bueno, en mi caso. No, o sea, la mendicidad no hay por qué burlarse. Pero en mi caso era porque no era mendicidad, loco. Lo que estaba haciéndole, 30 centavos para jugar a las fichas. Y con un pana ahí. Apuntando, o sea, imagínate. Ventes de emprendedoras, mija. Desde los 7 años. No, por eso también hay una, hay una. Más debajo de los pinches de la Budweiser hay una viejita, ¿viste? Sí, sí, sí. Ah, sí. Claro, ahí ya siempre le compro. Vende mandarinas. Pero ese sí que vio por ahí mismo. Pero ¿y qué pasa? Ah, bueno, pero te digo yo. O sea, yo le he visto a las dos. Vos le dices, mandarinas, mandarinas. Y la señora te manda a la verga. ¿Por qué? Te manda a la verga, mija. Una vez estaba yo con mi hermano bajando. Yo siempre compro las. ¿Cómo se llama? En Atahualpa, ¿es verdad? Granadilla. Granadilla. En Atahualpa, loco. Y era el semáforo y mi hermano le dice, mandarinas. Y le mandó a la verga. ¡Eh, chavales, güey, puta! ¿En serio? La viejita. Hicimos, o sea, no sé por qué. Pero le mandó a la verga a mi hermano, loco. Hoy ya pasa mi chompa, bebé. Yo sí dije que iba a ser frío aquí. Ya que se apaga y nos metemos adentro, bebé. ¿Qué hora es? Uy, ya falta un minuto, bebé. Ah, sí, a las 10 de la noche estamos grabando. 59. Sí, se me dio. Vele, 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 ¿cuánto falta? Aquí un contador. No, pero no podemos ver. No, no, no. Entonces, allá, aquí. Mentira, si doy, si te mintieron. Hasta las 10 y 1, esperamos. Viendo para allá. Es que mintieron. ¿Y el debo gastar? ¿Qué miraba, bobo? ¿Qué miraba, bobo? Ese le pones en cámara rápido. Hasta que se apague, perro. ¡Sigan viendo! Estamos en la Plaza Ficoa. Sigan viendo. Y ahí mismo se apaga. Sigan viendo. ¿Por qué no se ve mentirosa? Mentirosa ha sido el doy de aquí. Él ya se apagó una vez, ¿viste? Sí, sí, sí. No, una de atrás. No, una casa de atrás. ¿Y uno ya? Bueno, sigamos grabando. Nos avisan cuando se apagó. Dicen, ya se apagó. En el minuto. Sí quería ver yo lo que se apaga hoy. Nos damos la vuelta y se apaga, verás. ¿Cómo se quedó dormido el cura que apaga? El cura. El cura que apaga. ¿José? ¿Qué tienen? El cura está mimiendo. Pero grabemos de espaldas. ¿Por la cámara, Carlitos? Para que vean Messi. ¿Sí? Chucha. Y dos, y dos. Y dos, y dos. ¿Ele? Ay, si se te para el culo, ¿no? Dos, y dos. Chucha, como cuando vemos de la mañana en la Playstock. ¿Y vos sacándote la puta con las dudas? El Quizol. Si Messi gana el Mundial, se convertiría en... Nos vamos a Argentina a grabar. En el obelisco, mija. Fija el doctorcito, Carlitos. Vamos, comprueba pasaje para irse a Argentina. Ah. ¿Sí? Pero el mismo día. El sábado llega, el sábado llega. ¿Cómo está bien? Claro. ¿500 dolaritos? ¿Barato? ¿Barato? Ah, barato. ¿Y da igualdad? No cobremos este mes y vamos. No sé si da igualdad. Creo que sí. Me imagino que sí. Y el hotel y la comida. Chucha, mija. Ahí estamos. Mija, pero imagínate, o sea, llegar ya, sin saber qué hacer. Y luego la switch. Y luego la switch. Y después, con el trago. Nosotros nos habíamos bajado para el trago. Con el fernet. Oye, pendejada. No, pero es que... No está bien que se burlen de eso. No, no, no. Es que... No, te digo, yo me di... Pero es que por lo que hizo después, mija. Por lo que hizo después. Por lo que hizo después. O sea, es que no nos estamos burlando de él. Ni riendo con él. Yo me ando un poco, riendo con él. Ahora te digo, pero qué bestia, mija, que... Así, loco, que ya sea lentito, loco, una pena. Ha sido para las fichas. Ah, se volvería entonces Messi el más grande de lo grande. Obvio. Sí, sí. Sí, rompió otro récord, creo, de asistencias. No, de goles, creo que es. No, asistencias. O sea, ya es del máximo goleador del mundial. Es el único que tiene cinco asistencias. No, asistencias en cuatro mundiales, creo que es. Algo así. No, porque máximo goleador histórico creo que es... De poniendo el dato bien ahí en los comentarios. No, no, asistencias, digo. Acá da asistencias en cuatro mundiales. De los mundiales. No. Ah, mirarás. Close. Close creo que es. Close, ajá. Alemania. Close, close. Chucha, pobre Cristianito. Anda, está quedando. ¿Y cuántos goles tiene? Está consultando. Porque Messi llegó a once hoy. Ya. Ya te pongo en la edición. Esa también es perfecta. Dice que es el primer jugador que ha marcado octavos, cuartos y semis. En tres y seguidas, ajá. ¿Y en la final también? Esperemos. Ahí va. Hoy marco Messi. ¿Penal? Severendo va al bombazo de asistencia. Diga, el último. Qué golazo, güey. Como el pero, viste, cómo le hace. Y el man ha sido jovencito ese. Veinte años. Más cara, veinte años. Pero sabes que ser humillado por Messi no es ser humillado. O sea, si a mí Messi me deja en el suelo y me escupe, no sería ser humillado. Viste que el Ronaldinho estaba ahí y aprobó el segundo gol. En un sillón como él estaba. Pero es que también jugada del Julián Álvarez. Ah, el segundo gol fue un chiste. ¿Cómo fue un chiste, mija? Pero corre vos, pues. No. Y van a los rebotes. No. Pero, mija, sí fue sueste. ¿Cómo corre desde la mitad, mija? Y le hace el recorte a la izquierda y ahí es lo que topa. Pero es que es lo mismo que digo cuando dice, corre vos. Entonces traigamos a Julián Álvarez, graduate de derecho. Mija, y esto vencí. Así más o menos es el ejemplo. O sea, graduate de derecho. No, pero sí fue sueste. Es que, mija, en el fútbol se necesita. O sea, sí fue de suerte, pero el man siguió porque ya le pegaba como que se quedaba, pero siguió. No, sí, sí, pero digo, no te desmerezco. Y luego le va dando el pato también al arquero, ¿viste? Y la cabeza va dando rodillas. Claro, no te desmerezco, no sabes, la jugueta, pero digo, chucha, ya parezco viejo yo desmereciendo todo. No, no. Pero lo que digo es que más que nada, por énfasis de que, ¿por qué yo creo que puede ganar este mundial? Porque también ya tienen suerte, pues, mija. Ese gol fue de suerte. Acompañen. Y en un partido necesitas talento, pasión y suerte. Pasión. Le sobra a los males. ¿No ves Depol? No juega tan bien, pero le sobra pasión. O también igual. Si juega bien. No, pero Depol, ¿cómo mete esos pases, viste? Al DT le da el pase, sí, pero que ese meme. Se dice, dámela, 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 le dice Caloni, dámela. Toma a Gil. Y se la da a Caloni. Oye, ¿viste los memes de Dybala? ¿Iba a entrar o no entró? Sí, entró, sí, entró. Ya les hicieron jugar a Taito, ya. ¿Di María jugó ya? No, ya, pues. ¿Ahora el grupo es mismo? No, no, pero anda bajito, anda flojito. Es que está dolesionado, dicen. ¿Ah, serio? Medio abollado. Pero, en fin, ¿creen que sería ya el más grande de la historia? Sí. Superando Maradona, Pelé, Kempes, Caviedes. A Caviedes, no, Capitán. Sí. Más que Cristiano. ¿Crees que más que Cristiano? Lamentablemente, sí. Si es que gana, sí. Si es que gana un mundial. Es que ya no habría... O sea, no es que si es que gana ya, mija. Ya, se pasa. ¡Bien! ¡Feliz año, mija! 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 ¿Qué, verga? ¿Por qué no avisas rápido, mija? ¿Cómo crees que se apagaban? Pero, ¿qué hora son? ¿Qué hora son? ¿Diez y...? Ya ha sido verdad ustedes llamándome... ¡Diez y diez ha sido, chucha! ¡Llamándome tiroso! ¡Diez y diez ha sido! El reloj retrasado, pues, mija. ¡Qué ver! ¡Este conserje ha sido retrasado! ¡Llamando ustedes! ¡Pero qué imbécil! ¡Qué mentiroso! ¿A qué lado ha dormido el papa? ¿A qué lado ha dormido el papa? Es que si el papa no ha dormido, no ha pagado. Oye, ¿cómo se baila, Tom? No, pues, mi hermano... ¿De dibujas a la iglesia, no? Sí, porque ahorita ya estaría cagado. Ya, entonces... Sí, yo considero que sí, también ya sería... ¿Vieron ese gol? Y pues, igual hay un podcast, mija. Yo te voy a mandar el clip porque es un podcast que si son ecuatorianos quisiera grabar con ellos. Pero si no hace manera que... Donde hablan de que... Messi es comparable con Einstein, Mozart y ese tipo de cosas. ¿Vieron? Sí, vio un tic-tac. Súper genios. O sea, ajá, o sea, porque ha hecho un gol que es imposible hacer. Ah, el que era contra... El que hace con el pie. Ajá, y que no es imposible hacerlo. O sea, el hueso, o sea, el cuerpo humano no podría moverse así. Y lo hace. Y cosas como esas. Entonces, yo por eso creo que sí. Pero sí tengo mucho miedo que ante una... O sea, obviamente todos los que estamos aquí queremos... Y todos los sudamericanos deberíamos querer que gane eso. Claro. Si estuviera Colombia, Perú, si estuviera Chile, igual que sé qué. Solo por Messi me pedí la camiseta. O sea, obviamente. Y aparte que no puedes odiar a Messi, loco. Hay que hacerlo. Es una cosa chiquitita. Justo ahí estaba viendo cuando le estaban pegando y yo decía... No sé muchos que odian. ¿Has visto vos desde el chiringuito? Sí. Sí. Qué odiosos vergas. Cuando veo los tic-tocs me dan caras de chucha, sacales de la pantalla y meteles un puñete. Es que como justo ahí estábamos hablando, ya son personajes, loco. Porque mira, dicen, ya hay algo evidente, ¿no? Los... ¿Cómo era? Los... Los números no engañan. Las estatísticas nunca engañan. Los números no engañan. Ya, los números no engañan. ¿Siguen viendo cracks? Sí, pues mira. Yo ya no he visto a tiempo. Yo tampoco. Ni en TikTok me salía. Ya se embarazó la... No, mija. Pero sale otra vez, pues. Pero ya tendría el hijo. Ya, ya tendría el hijo. Ya, pues yo sé cuánto tiempo quieres que esté embarazada. La hija, ya 20 meses. Y entonces el... ¿Cómo es esto a él? Ah, lo que... O sea, no miente. Mira, el Messi creo que ha quedado mejor jugador de los partidos. Todos los partidos creo que... Claro, todo y todo ha quedado. Solo uno que le regaló al Enzo creo que era por... O sea, imagínate. Ya está. Hasta regala. Que hizo el contra... Ya. Y le preguntan a este man al... Ah, y si viste a quién le entregó hoy el mejor jugador. El Kun. El Kun. Sí, chévere. Debería haberle llevado, loco. Así como panas. Pero ya está. Ya tiene la acreditación de como cuerpo técnico. Ah, ¿séreo? Claro. Por eso yo digo también, si gana, Delay se lanza a coger la medalla del man también. Claro, es que mi hija, Delay. Son Gucci y pa. Son Gucci y pa. Me gustan tus chanclas, Kun. Son Gucci y pa. Y entonces el... ¿Qué te iba a decir? ¿Y nadie no comparte habitación con nadie? Messi no. Ah, mire, sin fidelidad. En el directo sí viste como... Ah, sí viste el directo del Kun. Sí, justo lo que yo te decía algo, verás. Entonces, ahora, ¿vieron lo que le compararon también a la Georgina con la Antonella? Ah, que está puesta el vestido. Que la una está puesta el vestido, una huevada, una de Chanel, y la otra muy sencillita. Y con... Imagínate, como ya Messi y Cristiano se nos va, ya toca comparar a las mujeres. O sea, nos va a tocar, mija, luego de tocar comparar a los hijos. O sea, no nos queda nada, nuestras vidas son tan miserables, me doy cuenta. Pero yo voy por Antonella. En fin. Es que sí. Es que se han visto el documental de Georgina. Sí, desde ahí me caigo mal la maluca. Chucha, mija, sí es del colmo. No, no, Cristiano. Es justo lo que yo te decía, no. El segundo capítulo, me van a saber, ya no soporté más. Dice que a ella le encanta viajar en avión privado, y en ese justamente porque le dan los ibéricos que a ella le gustan. ¿Qué ibéricos, señor Falcón, cree que se manda Cristiano Ronaldo? Jamón de bellota. Debe ser una locura, ¿me entiendes? Debe ser carísimo. La chica antes, ¿en dónde vivía? ¿En dónde trabajaba? En Gucci, pero ¿cuánto ganaba? ¿Vos crees que tenía para un ibérico? Para ese tipo de ibéricos. Porque dice que... Ah, y ella dice que toda la vida le ha gustado eso. Es como que desde el día de mañana a mí me comienza a ir re bien y comienza a comer caviar. Y diga, no, es que me encanta venir a este restaurante porque toda la vida. ¿Y dónde comía el caviar? En la tienda de abarrotes, señorita. Entre papi y me lloco, comía el caviar. Pero será excesivamente costoso ese jamón. Para alguien que sea pobre, mandarse así comiese que toda la vida. Creo que sí. ¿Pero tú qué has visto? ¿Cuánto cuesta? Creo que se llama cinco Jotas. No sé, pero... Mil, por ahí. Mil, dos mil. ¿Mil, la pata esa? Claro, la pata. ¿Ah, la pata entera? No creo en la pata entera. No, no, no. Si has visto esas que ya parecen podridas y dicen, este es ni sé qué y le cortan. Ya parece que están cortando madera, ya parece que están lijando, has visto con lacando. Pero y sale rojito, si se ve bueno. Ustedes se han probado una cosa muy linda cuando me dijeron cómo hacer una... Un tip para hacer una cita romántica. ¿Comenzamos desde dónde? De Messi, Cristiano. No, no, no. Un tip ya, nos cortamos desde... Una cita romántica. Messi, mi novia, el pastito. El pastito. El, el... O sea, tip que ustedes ahorita, no tienen mucha plata, quieren hacer una cena romántica, quieren hacer algo bonito con alguien para conquistar, para enamorar, para lo que sea. Vamos a dar un tip. ¿Pero tienes casa? ¿Casa sola? O sea, ¿tienes a dónde llevarle o tampoco tienes a dónde llevar? Un restaurante o... ¿Tienes carro? ¿Qué quiere? ¿Con dónde llevar o sin dónde llevar? ¿A dónde llevar? ¿Y sin carro? ¿Sin carro y a dónde llevar? Bien difícil. ¿Sin carro y a dónde llevar? Ya. No, no tienes a dónde. Sin ninguna. Hagámosle difícil. Sin carro y sin a dónde llevar. Ya. ¿Están listos? Piensen un segundo, cinco segundos. Yo ya tengo la mía. ¿Puedo decir ya la mía primero para que no me ganen? Verá, la que yo he hecho, de hecho, he hecho, haces un estrés en el picnic. ¿Ya me copiaste? Un estrés en el picnic. ¿Qué pasa? ¡El picnic! No, si salís con eso, imagínate una madre. Cuánto, cuánto antes que hable, verga. Pero... Ninguna ha vacilado con dos o tres de aquí. Pero vas a ser... ¿Cómo? Ninguna ha vacilado, ninguna chica ha vacilado con dos o ha salido con aquí, ¿no? ¿Con tres al mismo tiempo? O sea, no, no, de aquí con dos o tres. ¿Cómo de aquí? Nosotros. O sea, ha salido. Ninguna chica ha vacilado con vos y conmigo, por ejemplo, con vos y con... No. Sí, no. Ya. Nosotros somos dos mil. Ah, no, no, estaba preguntando, estaba preguntando porque digo, si es así, capaz que si una manga ha salido así, no, horrible ser con los dos mil. Puta, todos son los mismos. Ya, va. Ya piensen ustedes, pero yo al público le estoy diciendo y ustedes vayan pensando su idea. Verás. Pero cena o vas a hacer un plan romántico. Como vos quieras, pero no tienes carro, no tienes... Está para que digas, uy, qué lindo. Pero ¿cuánto presupuesto hay también? Unos cincuentitos. Mucho. Chucha, cincuenta. Chucha, cincuenta. Cincuenta pago el motel. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Cierto, cierto. A ver, por ejemplo, ese comentario mío. Fue muy georgina. Fue muy georgina, loco. Fue muy georgina. Ese comentario fue muy georgina, loco. Diez, quince. Si hasta con cinco se hace... Soy la puta ama. Ponle, ponle... Doce, cincuenta. Doce, cincuenta, ya. Para, sí, un taxicito, pues, mija. Para ir a verle. Ah, no, para llevarle. Para llevarle y vos te regresas de taxi. No, que vaya, pues, mija. Vos te regresas de taxi. Vas a verle a pie. Y vas en taxi. Claro, y por eso. Ajá. Son dos, pues, mija. Digamos, dos, dos cada uno. Cuatro dólares. Es que después de la cama vas caminando para bajar la panza, pues, mija. Ya se te fueron, ya. Ya, cinco en taxi. Ya, tienes diez. Cinco. Ya, esto ya es movilización. Ya, ya, piensa ya. Ya, ya, ya le dejaste ya. Aquí hay un parque de diezmas, ponle unos ya. Aquí hay el parque de... El sueño es mío. El sueño es mío. El sueño es mío. El de la cantera, pues, yo. Verás, verás. Bueno, bueno. No importa. Ah, pero es que en su ciudad, no sé, por ejemplo, la gente que más nos ven en Quito. De la familia. No sé qué parque es ahí en Quito, ¿no? Si va a dar la Carolina y dice que te roban. Entonces, no sé qué parque. Un parque bonito. Vas a un parque, ¿no? Te llevas una cobijita, un mantel, un pedazo de tela. Lo que sea que tengas en la casa, que sea abiertito y eso. A ver. ¿Coges chelina del estip? Sí, sí. Un punchito también puede ser. O sea, con qué... Porque este abierto es grande. O sea, abierto. Lele, a ver, es pib. Tranquilamente estamos los dos. Tú le llevas, asientas, pones un mantelcito. A ver, ahí vamos haciendo, pero me ayuda. Bueno, ustedes sigan, me ayuda a hacer cuentos, Carlitos. Tú qué estás. Ya. Pero compras el mantel. No, pues, no. No, no. Primero, compres el pantalón y ponés que compras el mantel. Claro. Hijo de puta. No les gustó. No les gustó. Critican andando. Ahí opinen, si es gin o es exterior. Es el gran misterio. Así lo han vendido al suco. Y ya, entonces un mantelcito. Va ahí. Bonito. Una cobijita también puede servir. No la de tigre, una que se llama de alhaja. Llevas ya previamente en tu casa con unos platitos de algunas fresitas. ¿Qué sale? Dolas de fresas. Dolas de manzanas. O sea, costaditas ya encuadraditos. Cosas así, fresitas moritas. Si no le gusta lo dulce. Así como a verga. También uno hace el esfuerzo. Entonces ya. Y quesito, loco. No sé si hayan probado. Y quesito. Y le coges con quesito y le haces esa mezcla. Una mezcla que hacen en Ratatouille, la película. Que coges el queso y coges la fresa y coges la uva. Y te la metes en la boca. Vayan a hacer esa belleza. Qué rico, loco. Cojan queso mozzarella. Una fresa. Y un... Uva. Y una uva. Y bueno, la uva tiene pepas. Cuidado, se te va a salir amargo. Y coman. Esa mezcla. En un pincho. Es fantástico. Pues tienen un pincho. Pues verás que son sus ideas allá. Y todo eso, ¿cuánto está ahí? O sea, el pin y ya no vale. ¿Cuatro dólares? No, pues depende del mozzarella, pues, mija. Sí. Es que el mozzarella es... El mozzarella es... No nos auspicia, no nos patrocina. Vino Vito a distribuidora. Ojo al dato. Ándate a una distribuidora. Aquí tienes la Quisimalin, la Willis. Tampoco nos auspicia. No, pues es que es Chaguita Zamato. Bueno. O también puede ser Chaguita Zamato. Pero es increíble. No creo que era. Venga a tu distribuidora. Veme el vino tinto más barato que haya. Tomable. Tomable. Porque hay unos con palpavo, no sé qué carajo. Y es horrible. Me ha pasado. ¿Qué estás viendo? Más asustante. Palpavo. Ya. Eso sí. No se olviden tomable. Entonces, pa, coges, llevas desde tu casa vasitos, todo. Llevas en una mochila, si es que no tienes. Armas toda la huevedita, pa, 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 y lindo. Y lo sabes que no es chévere, que esta mezcla de sabores no hace que almuchaste vos con la amada, con la linda, con la bella, te sepa también feo. ¿Y sabes qué? De paso, como me sobra un dolarito, ¿no? No sé, pues, ¿cómo harías tus cuentas? Dólar de fresa, dólar de uvas. Este tiene 50. Dólar de fresa, dólar de uvas. No, dólar de fresa, dólar de uvas, dos de queso. Cuatro. Me sobra un dólarito. El vino. Tres cincuenta. Ya, siete cincuenta. Tres cincuenta el vino. Mi hija, distribuidora. De veras, están llorando bien pobre ahorita. Siete cincuenta, ¿tienes dos cincuenta? Dos cincuenta. Ya, y con los dos cincuenta me sobra para cincuenta centavos de Hals y dos dolaritos para que compres un John's Chocolatito. ¿Estás negros? ¿Qué va a decirlos con dos? ¿Y sabes qué? Un dolarito te sobra para los dedos, pero tampoco van a andar haciendo en parques, pero por ahí en un escondito. Un dolarito te sobra para los dedos, por si acaso uno nunca sabe. Y aparte te sobra un dolarito para comprar dos quindes vuelo. ¡Qué hijo de tu madre! Más los cinco del taxi. Les toca, superen esa. Muchada, ya está. Superen esa. ¿Ya dijiste lo que íbamos a decir? Claro, es que yo creo que eso es lo más barato si no tienes tanto dinero. Un picnic. Yo quiero saber. Yo saber. ¿Qué harías vos, Falco? Pero, o sea, llevarle la comida. Sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo harías? Pero digan su idea. O sea, tienen... No, yo estoy bien. Vuelve hundiendo. Yo no sé, mijo. O sea, yo también como que quedaría en un parque. Sí. No, en el tuyo. En el sueño no, porque es de él. Ah, no. El mío puede ocupar. El mío puede ocupar. El tuyo. O sea, yo no llevaría mantelitos, mijo. Si le gusta la cervecita, llevaría una cervecita. Cinco cervezas. Y chumada. Una cervecita, mija. Unas papitas rufles. Un quesito. Papitas preparadas. A ver, a ver. Mayonesita. A ver, a ver, vamos viendo. En casa tienes salsa de tomate y mayonesa. Claro. Ya. Pero no, está un poco caro. Dos dólares. Cincuenta centavos de tomate. Ya, ¿qué es? Ya. Salsa de tomate. Veinticinco, hay de veinticinco. Pero bueno, vale. Cincuenta, cincuenta. Un dólar. Un dólar. Con mayonesa, ya. Las papas que valen dólar cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. El plato, que por eso llevas un platito. Ya, llevas. Eso sí de la casa. Ya. Ya, la miseria. Vuelta. Sucha, no. Lleva el mantel y lleva plato. Mija, sabes que hay unas copitas que se dan. Es que mantelitos no hay. Sí, sí. Eso también decía, pero ya te cuesta. O sea, ya. Pero no, no. Una bielita. Dos cincuenta. Las velas, mija, en el jowli. Setenta y cinco centavos. ¿Cuánto está bien? Eh, tres. 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 ¿Cuándo es tres? Me faltan siete, ¿no? Sí, oye. Y unos Ferrero Roche. Hijo de puta. Ya, trae. Pero no, Ferrero Roche. Ya, los siete, se te va ahí. Claro. ¿Y qué más quieres? Ya, el tuyo ya. ¿Cómo es rico? Ya, cerveza de litro. De litro. Siembra. No, dos setenta y cinco. Siembra estás comiendo. No, clubo, mija. Dos setenta y cinco. ¿No decías que te va mal o no? Claro, dos setenta y cinco. No, pero no, no. Pero no te tomo siembra. ¿Vas a estar muriéndome? Barritas kinder ya, no Ferrero Roche. Ya. Ahí sí. Estás barritas kinder. Pero las papitas preparadas son gotas. Sí. ¿Cómo vas a hacer las papitas preparadas? Si nadie sabe. Ábrelas. Un dos fish. Las papas. Botas ahí. En el rallador coges el queso. Y las salsas de arriba. Ya. Ya está. Ya está. Ya está. Calienta, si quieres. ¿Sabes que aquí me dijeron algo? Calienta. Sí, calienta. Claro. No, me cayó frío. Dicen que... Dicen. Voy a montar aquí un chismón. O puedes llevar dos chocobananas. Y una que sea la normal y una la tuya. Y una es contiguida. Y la otra nada. Una es de chocolate blanco y una es negro. Ah, sí. No, ya conté. Ya conté. Cuando una vez hice esa huevada de ponerme el... Las papas esas, las sprinkles, ni sé qué. He hecho hueco para poner el miembro ahí y que me toque. El canguil. Sí, conté. Sí, sí, sí. Y va y toca a tu mamá. ¿Qué hablo? ¿Qué pasó? Pero de que no, hombre. ¿De qué quiere coger una papa, pues? Pero no va a tomar aquí. ¿Cómo va a coger papas si es canguil? Oye, oye. Imagínate el escenario. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que puede pasar, pues. ¿Ya? ¿Puedes estar aquí con tu pelaja? No. Y vos haces esa huevada como hacer chistocita. Y llega tu mamá. ¿Ya? O, por ejemplo, mi papá si era mucho de... ¿Qué están comiendo? ¿Alguna hueva? Entonces, así. Y está pasando... ¡Uh, sprinkles! Y me dice... ¡Mami! ¡Qué horrible, pues, loco! Sí. Puede pasar. O sea, llega, por ejemplo, en mi casa. En la tuya, tal vez no tanto. Ajá. En la tuya también sí su... No, porque tus sillones son allá. Que es la puesta y está ahí el sillón. Bueno, yo creo que no me pasará a mí porque mis papás son bien... Bien como cohibidos. Es como que buenas noches y se van. Ah, pero... Se meten de una. Sí, sí. Claro, es que sí, es un poco... Ya, te toca atrás. Ya, yo... Yo estoy más o menos pensado igual. Un picnic. O sea, ahí creo que ya depende del parque uno que... ¿Cuánto tenemos de presupuesto del taxi? Cinco dólares. Dos cincuenta y dos cincuenta vueltas. Ya. Bien. Chao. O también, pues, mija, perdóname que te coste. Más te loco, pues, al cine. Puede ser. Esperar un muerto. Bueno. Más te loco. Y te vas a las golosinas. Oh, mija, yo como yo hacía, yo recortaba lo de los periódicos, mija, y hacías el dos por uno. Y pero, oye, y ahí le dices a la chica, oye, pero espera un ratito, tú aquí yo voy a comprar. Yo voy a comprar. Y sacas los cupones. Claro, si no al lado de la máquina pagar con cupones y hace feo, pues, ñaño. Es que ya depende de la confianza. O sea, si pagas con los cupones y queda, te digas, ay, yo también traje, ay, el amor de mi vida. Pues así de nunca. En fin. Seguimos con tu plan. Eh, en principio mismo, no. Bueno, el taxi, donde, depende de qué parque. De hecho, yo creo que compré unas flores, de esas que venden en 50, un dólar. Sí, sí, sí hay aquí. Ajá. Es que como estamos en el parque de las flores, mija, ahí se atas de una. Ya están secas. Gracias, alcalde, que no da mantenimiento. Y de ahí, la parte de... Ahí les invitas unas empanadas de morocho ahí. De moro. También es plajado. Pero en esta época, güey. En esta época. Sí, mija, los buñuelos. ¿Cuánto cuesta? ¿Dólar, dólar, cincuenta? ¿Dólares son buenos, mija? Sí, ves. Ya, pues, compras dos. Ya, o tres dólares. A ver, a ver. ¿Dólar de flores? Dólar de flores. Cuatro flores y un jerasol también aquí en la ciudad de Amato. Por un dólar. Sí, mija, ahí es donde siempre compras. Dólar de cincuenta, dólar de cincuenta. No, dólar. Cuando es de época, dólar. Claro, pero cuando es flores amarillas, vieja, ahí sube. Los buñuelos. Son tres dólares. O sea, dos buñuelos. No vas a comprar el pariente de morocho. No, es que ahí tienes que poner la quichita cebollita y ya no das de la mucho. Claro, claro. Entonces ya, dos de buñuelos. Son doce buñuelos. ¿Llevasme una pasta? No, mija, es que ahí ya no combina con lo que quería decir. Ya me cortaste la idea. A ver, sí que sí. Yo no quería buñuelos. A mí no me gustan los buñuelos. Cacho, a cacho, paga, haces esta idea. Y llega y la mamá, oye, ¿sabes que a mí no me gusta? Y a mí, pero es que hay un video. A ver, a ver, entonces, dí tu idea, dí tu idea. Yo iba a ir al parque, iba a comprar quesito, mortadela y unas papitas. Digamos, ahí se va. ¿Me mezclaste nuestras dos ideas? Ah, pero es que es este, hijueputa. A mí sí me encantan las papas preparadas. De ahí el vino. De ahí un vino. Pero comprar las copitas estas que te digo que se arma, mija. ¿Han visto? Las copitas que se hacen. Son lindas, son lindas. Y compras, no sé, algo dulce. Pero no, no, un bonet ni nada, es un... La mermelada de guayaba, la que te regala Carlitos. O un sándwich, hacer un sándwich, mija. Compras dólar de pan, metes el queso, la mortadela y... ¿Dólar de pan? Dos guineos. Pero, mija, sí, sí, es bueno. El pan con mermelada y leche. Pero, a ver, a ver, a ver. Pero es que también aquí... Tengo un desayunito, porque... Oye, ya me trataba de... Sí, oye, también estoy con Javi. No, fue una merienda. Oye, ¿y la merienda también, mija? ¿2, 50, 2, 50? ¿O 3, 3? No, 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 usted está guaso. La voy a conquistar. Claro, voy a... Igual y ya luego sigue. Oye, estás haciendo plan de A cuando ya es tu pelada. Claro, Sandoff lleva como nosotros unos atuncitos. Entonces, ahí sí, un picnic de banda, anda a acampar. Con las galletas. Pero el que dijiste justo estaba bueno, el de... ¿Cine? Los sándwiches. El de los sándwiches. Pero eso también te digo. Una vez me hicieron... Una pechuguita. Una vez me hicieron a mí ese loco. Fui, dos sándwichitos y va bonito, lindo. Sí. Lindo. ¿Y con vino? Y con vino, bueno, en ese caso me vinieron con dos colitas así y todo. Pero parece una carnecita, mija, no el pollito. ¿La pieza va de presupuesto? No. No, si doles de suave compras para una semana. Hueso casnudo, mandas con hueso, comes y sacas hueso. Yo comprar a unos nachos, me hicieron guacamole y me fui al parque. Yo sí bajo caminando de uno. Ida y vuelta, letra. Vale, ya vas. No, no, yo voy caminando. De ahí le llevo en taxi. Pero así viva donde sea. Es que también depende. Es que por eso ya se van a decir. Si te enamoras de Santa Rosa. Si vos eres de Huachi. Y la mamá vive en El Pisque. O vive aquí en Ficoa. Vas a bajar caminando. Sí. Ah, sí, este sí. Bajas. Pero a la mamá no vas a caminar. No, pues. Es que también un lugar bueno. Es que te digo, en Quito, yo quiero aconsejar a la gente quitaña, pero no. O bajar en bus. Aquí vienes a Ficoa y puedes decir... ¿Qué taxi? O sea, vas caminando. O sea, puedes aquí sí hacerle la del tontódromo. O sea, ir a lo mudo girando y por todos lados. Y ir por los quimios, por aquí. Pero es que por aquí es que están robando. Era en este... ¿Y de ahí le invitas a un choripa? En la vía ecológica. Chuca. Amigo, y ese también está. ¿Un choripa? Bueno, ya. Ya ahí estamos en el parque. Ya nos quedamos con hambre. Porque obviamente... Parque del sueño. Sí. Ya, Parque del sueño es un parque aquí muy grande que tiene y que tiene un río. Y full ladrones. Y full ladrones. Pero si vas temprano es muy lindo. Es un parque que tiene un río porque ahí vos tenés ese plus. Por eso nosotros no tenemos... En el otro parque no había río. Hay una laguna y media estancada. En cambio, en el que vos estás eligiendo, tienes río. Eso también es un buen tema. Le haces subir al colombio y le empujas. Y va. Y va. Y te cansa. Y después te subes. No, pero imagínate. Vos sí podrías actualmente imitar. Oye, ¿quieres ir a los colombios? Y vos... Medio complejo. Los colombios. Ya, mira ahí. Unas papas del Hollywood, mija. Después. Sí. Pero es que... Pero le llevo caminando todito esto, ve. Y nos cruzamos y me paro ahí en medio... Puente. En medio puente. Y abrimos las manos. ¿Me sientes? Sí, culo vuelta. La gente está escuchando. Un beso ahí, mija. Va a hacer asustar, verga. Chucha. Ha cruzado ese puente de noche. Últimamente. Mija, sabes que a mí me pasó una anécdota aquí, verás. Cuando estaba yo... Puente, antes para que la gente sepa. Es un puente sumamente tenebroso aquí en la ciudad de Ambato. Eso le decimos del puente antiguo del Super Maxi. Es ya viejo, es así. Y más que nada, mucha gente se ha suicidado de ahí. Y es muy oscuro y tiene una aura bien fea. Bien fea ahorita. Verás, yo estaba bajando del colegio. Y me iba al centro. Un día de noche. Un día después del colegio. Y no tenía para el bus, loco. Y nos fuimos al... O sea, tenía para un solo bus. Y tocaba coger en el centro. Entonces, vamos. Y estaba con el... De los días del anterior. Ya la salida, pues. Entonces, estaba con el mopo, loco. Como un panito. Y vienen unos manes locos del... No sé si eran del Bolívar o del Guayaquil o no sé. Chuche, mija. Le querían votar a un man. O sea, pero de chiste en chiste. Mija. Dicen, votémosle, votémosle. Y empiezan a jalarle, mija. Pero ese fue el susto peor de mi vida que yo. Digo, oigan, hijueputas. ¿Qué están votándole, chucha? Oigan, no, si es un juego. Y el man ya, te juro, mija. El man vio asilo. Y ahí le jalaron y le votaron, mija. El man se quedó así, loco, temblando. Y yo me acerco y le digo, mijo, ¿estás bien? Qué hijos de puta. Y digo, qué imbéciles. Digo, qué son, loco. ¿Cómo vas a hacer eso? Ja, ja, ja. Es un chiste, guambre. Es un chiste. ¿Qué? Los chistes ya me despasaron. Y yo, ves, mija. Te juro que yo, siendo... Solo viendo, no podía dormir esa noche, loco. Pensando. Digo, ponte el guambre, se zafaba. Y veía cómo se me moría hoy, ¿no? Es como esas pendejadas del jumping, ¿no? ¿Han visto? Del santo de puerga, no, no, no. Que el man mide, o sea, no sé si... Hace no mucho pasó este... Aquí en baños es muy popular el jumping. Ah, lo que se vea con la piedra. Claro, claro, claro. Y el man mide, ¿no? A ver, la cuerda de aquí abajo hay 30 metros, ¿no? Entonces, la cuerda mide 20. Entonces, con lo que se estira es bacán. O sea, eh, así el man en el cuaderno. Bueno, me voy a amarrar porque el primero que prueba el jumping dice que es el que está armando. Dice, bueno, entonces ya... ¡Bum, hijo de puta! Y el man dice... ¿Y la cuerda de 25, el compañero? Puta, ha puesto la de 30. Ha puesto la de 25 y me toma. ¡Bum! Puta, ya empaste, Samu, ya empaste. Luego se golpeó en la cabeza. Sí, horrible. Y de ahí, ¿sabes qué? Ha cogido a las otras. Llama, 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 va, va. Aunque usted no lo crea. No. ¡Derrible! Coge la cuerda, cortan, pa, 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 pa. Queman ahí para que no se decile. ¡Venga, los gringos! ¿Y ya? ¿Y se va? ¿Y ya? O sea, yo digo, aquí este país es maravilloso porque nosotros convencemos a los gringos de venir a hacer esas pendejadas. O sea, yo me quiero lanzar de un jumping. Yo sí me lancé, mija. ¡Sí! ¡Mentira, no! ¡No te lanzaste! ¡Video tengo! ¿Serio? ¡No! ¡Serio, tío! ¡Seguro no lo van a haber mostrado! ¡Mija, sí tengo! Pero de chiquito. Aquí el video. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Viva! ¡Ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Jeante! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas las ferias de proa que hacían los militares? Y había un stand de militares y había una torre que te hacían subirte. Y mi papá me dice, yo algo quería en esa feria. Si te botas, dice. Y yo ya, unos 8 años no hubieras tenido. Y te ponen un arnés, pero eso no es como el jumping de cabeza, nena. Solo un arnés y te amortiguaba, pero sí sentías el... La caída. Yo me acuerdo que subo, loco. Nunca tienes que ver nada más. Hijo de puto, ya no quiero. No, usted está aquí por su papá. ¿Por qué? ¿Por qué está? Mi papá. ¿Por qué se va a botar por mi papá? Y me boté, loco, me boté. Y mi papá, eso, mi hijo, ha hecho. Dice, vamos, te cobro yo. Porque a mí yo me acuerdo en la feria. Bueno, es que eso sí también... El mollito no le compraba. No. Ahorita se lanzaba y le decía, chuta, mijito, es que no tenía. Pensé que no te ibas a dar. ¿Es para eso, palo? No, yo no. ¿Qué te sucede para eso, palo? Uh, está, es el extraño. No, pero sí. O sea, mi papá siempre ha sido así, así como, ¿qué quieres de esto? Claro, arriesga tu vida. A ver esto. Qué locura, Diosito santo. ¿Qué tenía que ver todo esto? Ah, ya, nos quedamos. Y llegamos a esa sección muy bonita que les gusta a ustedes, que son los saluditos. Izquierda, derecha, ya saben. Izquierda. O derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Ahí, izquierda, izquierda. Ya. Uno, dos, tres. Salúdame. 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 No me parecemos mudos, mija. Salúdame, Colen y Leandro Espinas. Oye, hay que hacer la versión mellancico. Ya, hay que... Cranial. Ya. Un saludo para Piquín. Ahí viene el saludo. Estuvo bueno. Espectacular sujo, oye. Estuvo bueno este capítulo. Mándenme un saludo humilde. Saludos desde París. Hijo de pucha, el Piquín. Para Piquín. Piquín, pues miembro también ha sido. Para Paula Vázquez, dice, como ambateña que vive en Quito, las mejores fiestas de... Se vive en Ambats. Obvio, obvio sí. Saludito, Paula Vázquez. Y último saludito para David Maliza, que dice, saludos, mija, son lo máximo. Felicidades y éxitos. Mi hermano anda medio trompudo. Mándenme un saludo a Cristian Maliza desde Quito. Saludos, mijas. Ya no andes trompudo. Ya no andes trompas. Bueno, hoy voy a saludar a los del grupo de Telegram de Ay Humildemente VIP. Ah, ¿ya? VIP. Tenemos VIP. Ahí va el punto que vamos a decir de nuevo. Si tú quieres formar parte de tener el material exclusivo, el cual incluye un video a la semana adicional de los que subimos. Aparte de eso, tienes un chat con nosotros para que puedas interactuar, pedirnos lo que desees, hacer todo lo que desees con nosotros. Y todos los podcasts ves antes de que todos. Si tienes un iPhone, ahorita no vale por el nuevo sistema operativo. Entonces tienes que entrarte por Safari con tu cuenta. Ya sé, si eres Android, puedes hacerlo, ñañito. Y desde 1.99 nos puedes apoyar. 1.99, 4.99 y 9.99. Muchísimas gracias por apoyarnos. O desde la compu. Dice David. Dice, yo quiero un saludo, porfis. Un saludito para David. Y dice, dejan Valentín Cabezas Pereira. Y eso que pagan. Pero es que solo dice eso. A los que no paguen. David es que me quiere un saludo. Hola, David. Dejan Valentín Cabezas Pereira también, mija. Un saludito porque no has puesto nada más ni un mensaje ni nada. Saludito. Un saludo, mija. Yo. También es miembro del canal. Y este, oye, el chulito, como cardenillo, ¿qué es? VIP. ¿Qué? ¿Cómo está? Bueno, mija. David Kaisa dice, la evolución del falcón es notable. ¡Va a ser el Pokémon! Bien, mija. Saluditos. David Kaisa, un saludito. Joshua Paz. Hola, mija. Hola, mija. Siempre me divierto con su podcast. Son lo máximo. Un saludito. A Joshua Paz, un saludito. Y también el último es para Viteri. Andy. Dice, Manny, un saludito, mi rey. Un saludito para Viteri, Andy. Ya, y yo voy a saludar súper rápido porque son todos los chicos que nos están apoyando últimamente. Entonces, José Romero, bueno, voy a repetir nombres de nosotros porque son los que estamos en el chat. José Romero, Draco, Yoya, Germán Venegas, Dennis, Paula, Camila, Carditos, Besa, Guladi, Ariel Albán, Casaltoto, Falcón, Rob Rot y Una Carita Feliz, ccccc, arroba ccccc, Esteban Ramírez y Colorado. Y yo no estoy. Mi saludo. Sí, es que estás primerito. Y en el año 2000 de Mentevip, que son aquellas personas que nos coloran, ¿cómo me hiciste para Belén? Ya, y aquí tenemos a David, Dejan, Valentín, Cabeza, Espereira, Gardenia, Estefanía Guevara, Jessica, Belén, Rodríguez, Pauli, Barencivili, Daniel Baki, Uladi, Romy, Isaiah, Santiago, Kevin y Carol. Muchísimas gracias porque ustedes son los que nos apoyan y son nuestros mejores auspiciantes. Así que Dios les pague por hacer esto. Esto ha sido todo por el video de hoy. Les espero que les haya gustado mucho y estamos previo a la Navidad, donde vamos a hacer un video de Navidad y un video de viudas. Les agradecemos mucho por seguir viéndonos, por seguir apoyándonos y por estar este año, aunque nos falta dos meses para cumplir un año en el canal. Es bonito poder celebrar una Navidad con ustedes. Ahí sí viene lo bueno. Ahí sí viene lo bueno. Ahí sí viene lo chido. La convivencia. La canción que tenemos. Y muchas cosas más. Un plomer. Y entonces. Un plomero. Ahí estamos todos. Y entonces, muchísimas gracias por apoyarnos desde Hermoso, que ya estamos a dos videos más. Tres. ¿De fin de año? ¿De fin de año? Tres. ¿Dos? No, uno más. Aquí ya vienen del 25. Este, no, dos. ¿Dos? Claro, porque 23 y 7. No, sí, 30, tres. Ya, estamos a tres videítos de televisión. Terminar un año con ustedes y poder decirles el feliz Happy New Year, como dicen allá en la Johnny, lo que nos dan bien. Así que muchísimas gracias por todo. Saludos a todos. Muchísimas gracias por seguir apoyándonos. Dicen apoyándonos. Y el nuevo año vamos a venir mucho más cargados, con mucho más proyectos. Precargado. Con mucho más amistad. Así que muchas gracias por todo esto. Dios les bendiga y chao, chao. Chao. Corazón. Y que por fin. ¿Por fin? ¿Se puede? ¿Qué son balazos? Sí, son balazos. ¿Y dónde están los jugadores preotécnicos? Maraqueta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué? ¡Mueve, beve, chucha! Maraqueta, tío. Cobra. ¡Cabá! 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 Maraqueta. Chucha, ¿dónde la ve? ¡Oye, trago! ¡Oye, trago! ¡Oye, trago! ¡Oye, trago! ¡Ay! 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 ¡Ya se está bien viendo! ¿Esa se está prendiendo y apagando, mija? ¿Se está prendiendo? ¿La de la de arriba no estaba prendida? ¿La de la cruz? No, sí. No, la de la cruz no estaba prendida. ¿Cómo no va a estar prendida? Mija, te juro. ¿Cuál, pues? La de la cruz de arriba, la amarilla. Ya aparece mi casa hoy, no oyendo y vendiendo la luz. ¿Cómo no va a estar prendida? No, ¿qué juro, mija? ¿No estaba? Sí está. ¡Revisa, revisa, Carlitos! ¡Ándale, verga vos, ven! ¿En serio, mija? Sí está. Oye, oh, no. ¿Se está apagando lentamente? ¡Ya, verga, ya! ¡A ver! ¡Ah, ese mentiroso se queda el lukos cacho! ¡Ya se está apagando lentamente! ¡Como metiendo suspenso! ¡Ya! ¡Oh, un holdando! Gente de Amato, ¿sabían que ahí está la catedral? Que a las 10 y 10 se ha sabido apagar las luces de la catedral. ¿Sabían eso? Bueno, o somos muy ignorantes los humildes o... No sé, no sabíamos eso. Saluda, Carlitos. Sí, inviten a los que están diciendo la diablada pillareña. Para irnos a hacer fundi. No sé, 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 no sé Gracias por ver el video.